Nace en 1947 en Galicia, España, hijo de maestros. Leía el periódico desde los cuatro años. De ahí surge su afición a la política. Al terminar el bachillerato, decide ser jesuita. En 1969, a sus 22 años llega a Honduras, donde permaneció por 16 años desempeñando varias labores. En Honduras empecé cuando llegué de 22 años, que no era sacerdote todavía. Estuve dos años dando clases en un colegio. Luego salí a México a seguir mis estudios y ya cuando regresé ordenado de sacerdote, me mandaron primero de párroco a una zona rural. Posteriormente estuve en la radio. Después estuve en un equipo que daba cursos a campesinos. Y finalmente estuve de superior ahí de los jesuitas y de vicario de pastoral para el departamento de Lloro. Finalmente, en 1985, llega a El Salvador, como superior de los estudiantes de teología de la Compañía de Jesús. Bueno, yo llegué en tiempo de la guerra y sí, no era lo más agradable. Tal vez lo que me costó un poquito más al principio era la polarización que había en el país. Todavía hay polarización, pero bueno, de aquella en tiempo de guerra era más fuerte. Fue provincial de los jesuitas para Centroamérica de 1988 a 1995. En 1989, tras el asesinato de los padres jesuitas, el padre Tojeira lideró el proceso legal en contra de los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, condenados como autores materiales del crimen. Pues entonces era provincial y me tocó llevar a mí el caso, ¿verdad? Y ahí sí, claro, las vivencias son muy fuertes. Ellos los mataron a las dos de la mañana, nos dimos cuenta a las seis y media de la mañana. A las once de la mañana le estaba yo diciendo a Cristiani que habían sido los militares los que habían matado a los jesuitas y dándole las pruebas que ya habíamos reunido que demostraban sin lugar a dudas que habían sido los militares. Otra cosa es que le creyeran a uno o no en ese momento, ¿verdad? De 1997 a 2010 fue rector de la UCA, donde mantuvo la proyección social de la universidad. Llamaban mucho a comisiones, a entrevistas, había que resolver los problemas del día a día de la universidad. Pues muy protegido por el aprecio de la gente, por la buena voluntad de la gente, etc. Es decir, no tengo yo como malos recuerdos. Sí, es un trabajo cansado y yo tenía ya ganas de salir desde unos cuantos años antes de haber salido, ¿verdad? Con el único que yo había vivido en comunidad era con Amando López. Entonces, sí, con él teníamos una gran confianza y una gran amistad. Con los otros, pues nos llevábamos bien, etc. Estaba una admiración grande de mi parte, pues sí les tenía admiración. Y, bueno, pues confianza suficiente, digamos, ¿verdad? Dentro de lo que es la vida de la compañía, que nos sentimos con una misma finalidad, mismos objetivos y misma fe en el fondo, ¿verdad? Y motivación. Protegían a los niños, acompañaban a los que salían entre las balas de las zonas de combate, consolaban a quienes perdían a sus seres queridos, permanecían al lado de los pobres. No han matado a la compañía de Jesús, ni han matado a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. No la han matado. Fue un arranque, yo creo que mutuo, de relación entre el auditorio y yo cuando estaba ahí predicando, ¿verdad? Aquí en el auditorio, Ignacio Yacuría. La UCA quedó muy marcada en su identidad por el asesinato de los jesuitas, gente que dio la vida por la verdad, ¿verdad? Y por la verdad del país y esa verdad profunda de que un país en guerra y violando derechos humanos no podía ser, ¿verdad? Que había que construir un país distinto, mucho más respetuoso de la gente, con una opción por los pobres. 50 años es una fecha, ¿verdad? Pero marca la posibilidad de hacer una buena reflexión sobre qué queremos en los próximos, no diría 50, sino los próximos 10, 15, 20 años, ¿verdad? Y yo creo que la UCA tiene esa capacidad de hacer propuestas fuertes y es importante, digo, que las hagamos para el país. Desde el 2010 es el director de la pastoral universitaria y también docente de la universidad. Los retos de la UCA siguen siendo los de la transformación del país, ¿no? Y yo creo que tiene como gran reto el levantar mucho más la conciencia de la igual dignidad humana en el país. Yo creo que hace falta un mirar al conjunto del país y darle la vuelta. Darle la vuelta en todo ese tipo de estructuras que marginan gente, que excluyen gente. Y para eso yo creo que hay que hacer sacrificios. Y de parte de todos y de parte de quienes tienen más, pues mayor sacrificio, evidentemente. Música 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 Gracias.